y mucha atención porque la policía de puerto salgar logró la captura de un joven quien era requerido por la justicia del departamento de santander pues el año anterior apareció en un vídeo donde se registró un atraco en donde murió un joven veamos en el siguiente informe qué fue lo que pasó el accionar de los delincuentes quedó evidenciado en un vídeo dado a conocer esta semana por la policía luego de la captura de los presuntos homicidas alias papo de 23 años y alias pupo de 22 en las imágenes se observa cómo los dos agresores pasan por el lado de gómez quien estaba acompañado por su novia con quien al parecer discutía segundos después pupo y papo se regresan y portando un arma blanca intimidan a la pareja de novios para arrebatarle sus pertenencias al ver que le están quitando el bolso a su novia juan david interviene y es ahí cuando recibe una puñalada en el pecho herido de gravedad y mientras los agresores se emprendían la huida gómez con ayuda de su novia camino hasta la clínica de girón pero minutos después falleció tras una minuciosa investigación la policía de bucaramanga logró la captura de los responsables de este hecho quienes ahora enfrentan cargos ante la justicia por homicidio agravado y hurto calificado y agravado en tentativa según las autoridades papo y pupo eran cómplices para cometer hurtos en diferentes sectores del municipio de girón gracias al liderazgo de los investigadores de la sijín que después de un trabajo impecable y articulado con la fiscalía primera seccional unidad de vida de bucaramanga se pudo recolectar suficiente elemento material probatorio y evidencias físicas en las que se resalta la reconstrucción de los hechos análisis de cámaras de vídeo del sector seguimientos agentes encubiertos entre otros siendo vital y contundente para que la investigación avanzara al punto que el juzgado cuarto penal de garantías de girón santander ordenara la captura de los mencionados informó la policía para evadir su responsabilidad ante la justicia por estos hechos pupo se refugiaba en el municipio de puerto salgar cundinamarca hasta donde llegaron los investigadores y dieron con su captura después de seguirle la pista en cuanto a la captura de papo se dio en la vía pública del sector conocida como puerta grande girón cuando transitaba desprevenidamente y sin pensar que sería reconocido por los investigadores después de un análisis morfológico que fue fundamental dentro de la investigación para tenerlo plenamente identificado los capturados fueron presentados ante las autoridades competentes y enviados a prisión y y y y